Voxmook, haciendo cubrimiento de los eventos más importantes de Colombia y el mundo. Estamos con Corina, directora de Verano Suite en Colombia y otros países. Bienvenida al canal Voxmook. Encantada de que nos estén acompañando en este evento tan importante donde realmente nos encargamos de resaltar y darle valor al diseño de la moda colombiana, ¿no? Que es realmente nuestra intención y disfrutar de esta locación tan especial como es el Hotel W. ¿De dónde nace esta idea para reunir tantos diseñadores? Vuelvo y repito, no solamente en Colombia sino en otros países. Sí, bueno, Verano Suite, que es el nombre de nuestros eventos, nace en Venezuela. Ya tenemos cinco años organizándolos a nivel nacional en todo el territorio venezolano y, bueno, decidimos pasar las fronteras y llegar a Colombia desde el año pasado. Ya esta es nuestra séptima edición de Verano Suite y hemos estado en sitios especiales. Hemos contado con la participación de diseñadores reconocidos a nivel internacional, diseñadores emprendedores colombianos y nos ha ido de maravilla. Y, bueno, la gente disfruta la fiesta, la moda, comprar, ver y, bueno, es un ambiente súper exclusivo y que realmente podamos disfrutar de todo. ¿Cómo hacen en cuestión de convocatoria para poder reunir a los diseñadores? ¿Se hace algún concurso, se selecciona a dedo, no sé? Sí, bueno, es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook, Twitter, arroba Verano Suite. Allí siempre estamos publicando nuestros eventos, cuándo son las próximas ediciones. Siempre estamos en contacto directo con los diseñadores emprendedores, con los diseñadores ya reconocidos. Y, bueno, participan, esperan las ediciones y nos acompañan. Diferencias de esta edición en Colombia con otros países, ¿cómo ves esto? No, Colombia es un país increíble en la moda y en Latinoamérica son los que llevan la batuta en la moda. Y es bien interesante porque aquí no solamente puedes tener la oportunidad de compartir con diseñadores emprendedores, sino con marcas reconocidas, tienes muchos aliados en empresas. Entonces, realmente en la moda todos se unen. Entonces, eso hace que los eventos sean mucho más ricos. Y Bogotá tiene muchas locaciones espectaculares, hoteles divinos, restaurantes increíbles. Entonces, como digo, realmente disfrutamos no solamente de las colecciones de los diseñadores, sino de todos estos lugares innovadores que constantemente está presentando Bogotá, que es donde los hacemos en Colombia. Hola, les habla Corina Salazar, directora creativa de Verano Suite. Y los invito a seguir conectados a Vox Move. Están pendientes de todos los eventos que hay en Colombia. Nos apoyan, nos acompañan. Y, bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba veranosuite. Muchísimas gracias. Gracias.